Entre las playas de Colcur y Laraquete está ubicada la que fuera la primera central hidroeléctrica de Chile y además la segunda de Sudamérica. Por solicitud de Isidora Goyenechea, ni más ni menos que Thomas Alba Ederson fue el encargado de su diseño. Se trata de la hidroeléctrica de Chivilingo, toda una innovación para su época que fue inaugurada en 1897. Fue construida para apoyar el proceso de extracción del carbón en Lota, planta que en 1990 fue declarada Monumento Histórico Nacional. Sin embargo, el paso del tiempo y el abandono dejaron atrás aquellos años de gloria. En el siguiente capítulo, la central hidroeléctrica de Chivilingo. Estamos en un nuevo capítulo de Historia Patrimonio Viviente en esta segunda temporada aquí en la comuna de Lota. Y en esta oportunidad nos encontramos caminando por la orilla del río Chivilingo, que está a un costado de donde está emplazada la central hidroeléctrica que lleva el nombre del río Chivilingo, que ha sido un hito importante en la historia a nivel mundial, marcada por, como ha sido catalogada por los ingenieros, monumento histórico nacional y que marcó tendencia en nuestro país, con adelantos importantes a nivel de la comuna de Lota, pero también después a nivel nacional, marcada por supuesto por la familia Cousiño y también por Isidora Goyenechía. Queremos conocer más acerca de su historia y lo hacemos a continuación. Hablar de la central hidroeléctrica es hablar de Isidora Goyenechea. La historia chilena reconocen demasiado a don Matías Cousiño y lo reconocen con justicia porque fue él en cierta medida el fundador de Lota, de la ciudad de Lota. Pero doña Isidora es la mujer quien le pone el sello distintivo a Lota. Y su obra cúspide es precisamente la central hidroeléctrica. Y es Isidora, no era de Matías, y no Matías ni tampoco su hijo Luis, esposo de Isidora, que murió 11 años antes de esta central hidroeléctrica. Isidora es una mujer brillante, la primera mujer chilena en asumir la conducción de una empresa en nuestro país. Pero no solo conduce una empresa, sino que le da un desarrollo social a Lota y le da una innovación tecnológica que convierte a Lota en la ciudad más desarrollada tecnológicamente en Sudamérica. Lota fue la primera ciudad que tuvo teléfono en Chile y en Sudamérica, fue la primera ciudad chilena que tuvo alcantarillado, fue la primera ciudad que tuvo un tranvía, fue una ciudad verdaderamente impresionante y en el año 1897 Lota es la primera ciudad chilena en tener una central hidroeléctrica, la central de Chivilingo. La central nace en respuesta a un problema. La industria del carbón tenía 12 kilómetros de avance bajo tierra, o sea, partía el lote y terminaba el araquete, y estos 12 kilómetros se hacían con carretones tirados por caballo, bajo tierra. Desde luego que lo que se recomendaba era un tren eléctrico, y para construir un tren eléctrico necesitábamos una central hidroeléctrica o una central termoeléctrica. Bueno, los ingenieros lotinos acertadamente resolvieron que tenía que ser hidroeléctrica y aprovecharon los campos, los bosques que tenía la empresa para sacar madera para la industria del carbón y en estos bosques y en estos espacios escogieron Chivilingo, que alguna vez fue la capital de Arauco, el sector más poblado en los tiempos previos a los españoles, y aquí se construyó esta central hidroeléctrica diseñada por Tomás Alva Edison y con equipos traídos desde Alemania, de la empresa Siemen, que en ese entonces se llamaba Schuchert. Esta empresa proveyó la energía para un tren eléctrico, para los ascensores y para las bombas de agua, que sacaban precisamente el agua de las minas, y le dieron a Lota una característica diferente. Hoy la central es hito mundial de la energía eléctrica, por tanto es el atractivo turístico más importante del sur de Chile, porque fue reconocida mundialmente por el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Este reconocimiento no conozco yo que lo tenga algún otro monumento histórico en el sur de Chile. Bueno, logramos ingresar a la central hidroeléctrica Chivilingo y bueno, podemos observar su estructura y además también todo su equipamiento, elementos que eran, en su momento, por supuesto, como ustedes aquí pueden ver, de primera tecnología, pero lamentablemente con el pasar de los años su estructura no se encuentra en buenas condiciones. Hace poco se hizo también, como podemos observar, este trabajo donde se han puesto algunas tablas y listones para intentar mantener en pie esta estructura, pero claramente no es suficiente y la inversión millonaria que se hizo en este lugar no se ve del todo. Esperamos que dentro de los próximos años o meses se elabore un muy buen proyecto para que, de una vez por todas, esta estructura, esta central, vuelva a estar en muy buenas condiciones, porque recordemos que es importante un monumento histórico nacional, pero también destacado a nivel mundial. Y es que los daños después del terremoto de 2010 se fueron enormes, especialmente en su techumbre, fecha desde la cual la hidroeléctrica está esperando por un proyecto de restauración, mientras la planta permanece cerrada sin poder sacar provecho a todo el complejo turístico que hay detrás. Hay ciertas épocas que marcan hitos en la central. En 1976, la fecha en que la central deja de funcionar, deja de ser una empresa productiva, una industria productiva, y entonces la empresa ENACAR paraliza la actividad de producción de energía en 1976. En 1980 y tanto, el alcalde de Lota, Alejandro Concha Jordano, la recupera y la convierte en un patrimonio municipal. Corfo le cede a la municipalidad cuando estaban a punto de venderla al gobierno alemán, se la llevaba a Alemania, a esta central, a ese país entera, ladrillo por ladrillo, y la rescatan para la municipalidad, la convierte en el casino en una casa de huéspedes, y este lugar es un lugar semi-turístico donde venían los colegios y otras instituciones a hacer su paseo de fin de año. Y después, en el año 1999, cuando la Fundación Chile se hace cargo de Chivilingo para desarrollar un patrimonio, un lugar turístico, un centro turístico, construye piscinas, baños, restaura el restaurante y le da una manito de gato a la central. Finalmente, la época crítica es el terremoto del año 2010, cuando sufre un derrumbe y desde entonces están cerradas al público sus puertas. Todos los medios de comunicación se refirieron al gasto exagerado que se hizo para colocar esos palos que se ven ahí apoyados, pero no ha habido una sola explicación razonable de las autoridades que nos digan, no, mira, esta fue la razón, estos son palos especiales, se trajeron de la India y cada uno vale 200.000 pesos. Están equivocados los que dicen que era un camión de Carampangue que vino a traer la madera. Que podría ser, porque yo vi un camión de una ferretería de Carampangue acá, te fijas, y que probablemente costó 400 lucas la camionada. Pero si ese camión en realidad venía de la China, entonces se explica que esto haya costado 88 millones de pesos. De lo contrario, uno tiende a creer que aquí se gastaron 8 millones. El 22 de noviembre de 2018, producto del abandono, colapsó la techumbre de la hidroeléctrica de Chivilingo. La Subsecretaría de Patrimonio Cultural solo desarrolló obras que buscaron minimizar el riesgo de más daños, pero no la restauración de la central. Claro, lamentablemente la central ha sufrido del abandono de las autoridades, de la falta de interés y no de dinero. Porque durante muchos años la empresa privada, la misma empresa que construyó Lota, que construyó el parque, la mina, el teatro, los pabellones, porque todo lo que Lota es, lo hizo la empresa privada. La misma empresa privada, pero no de Lota, estuvo disponible durante muchos años para financiar estas obras. Comprometió más de 2.000 millones de pesos. ¿Y quién falló? El Estado, que no fue capaz de tener un proyecto que permitiera abordar la restauración. Y este Estado que tuvo que esperar el derrumbe de la central, que ocurrió hace poco menos de un año atrás, para desarrollar obras de mitigación, un descuido generalizado, una falta de preocupación efectiva. O sea, una cosa es mostrar preocupación haciendo un discurso, otra cosa es ponerse el overall, tomar el martillo, el serrucho y venir a hacer algo. ¿Entienden ustedes? En el caso de una autoridad política no es que uno quiera que tomen el serrucho, sino que tomen acciones efectivas. De eso no se ha visto mucho. Debemos admitir que en el último gobierno municipal han habido logros que nadie puede desconocer. Se recuperó el complejo como parte del patrimonio municipal, porque antes estaba entregado en comodato a la Fundación Chile. Entonces la municipalidad logró que la Fundación Chile le devolviera o anulara este comodato, pusiera término al comodato. Y además ha logrado la municipalidad la atención del actual gobierno para abordar la restauración, abordarla. Todavía no está el proyecto, no está el financiamiento, pero está la voluntad política expresa de hacerlo. La opinión pública espera acciones efectivas. Tras los trabajos, el atechumbre inicio de 2019 debería comenzar la segunda etapa de reparaciones más profundas, las que incluyan, por ejemplo, la restauración del equipamiento, que en su momento fue reflejo del desarrollo tecnológico de Lota. Lota no es una ciudad fácil. Aquí no se trata de hacer algo y ganarse al minuto siguiente la aprobación de la gente. La gente es crítica respecto de cómo se ha actuado en esta central. La gente en Lota se ha expresado de manera muy drástica respecto de las obras que se hicieron en el verano, de la cantidad de recursos que gastó la Subsecretaría de Cultura. Dudo que algún día haya una aprobación a la forma en que procedió la Subsecretaría de Cultura. Ni mía ni de nadie. Yo no conozco una persona que diga estoy conforme con el modo en que procedió la Subsecretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura, en este tema de la central hidroeléctrica. En esa materia, el juicio es absolutamente lapidario. Afortunadamente, podemos tener un cierto grado de optimismo y esperamos que todos estos sacudones que ha sufrido, sobre todo la clase política, el Estado chileno, izquierda y derecha, da lo mismo, con estos sacudones podemos esperar que en un plazo de dos años se puedan estar abordando las obras que permitan la restauración definitiva de la central hidroeléctrica de Chiglingo. Incluso volver a verla producir energía. Lo que viene por delante es la ejecución de un proyecto, es decir, del dibujo, del trazado, que establezca cómo se va a reparar y cuánto cuesta. Entendemos que ese proyecto no debería superar los 100 millones de pesos, el dibujo, el proyecto de restauración. Y luego, teniendo el proyecto, se trata de conseguir los recursos, recursos que podrían llegar hasta los 2.000 millones de pesos, que alguna vez estuvieron incluso ofrecidos por la empresa privada. Hoy día ya esa situación ha cambiado, el tiempo ha pasado. ¿Qué significa restaurar la central? Dos tipos de obra. Primero, las obras de construcción. Contener el edificio con un exoesqueleto, esto es una estructura metálica exterior a la vista, lo más disimulada posible, pero armónica, que tenga algo que ver con la arquitectura de la central del edificio, y que soporte la central para evitar derrumbes o movimientos, sobre todo durante los temblores, terremotos, que afectan a nuestra zona. Un exoesqueleto que además debería tener un componente interior para soportar los muros de la central que están bastante dañados. Desde un tercio hacia arriba los muros tienen un daño que es irreversible. No hay la posibilidad de colocarle cementito, algunos corchetes ni cosas por el estilo. Los muros deben sujetarse con una estructura metálica que se llama exoesqueleto, es decir, un esqueleto exterior. Al mismo tiempo, reemplazar completamente la cubierta, el techo. Para eso hay que restablecer la cubierta en la forma en que estaba antes, con las maderas nativas que se usaron en su momento, las tejuelas de barro que también existían. Volver a tener una central como era antes y recuperar los dibujos escalonados que tenía la fachada y que se perdieron luego del terremoto del año 60. Restaurar puertas y ventanas. Eso es lo que aborda las obras de construcción de la central. Y paralelamente, un trabajo de reparación de los equipos interiores que muy probablemente van a contar, y yo espero que así sea, con la colaboración de la empresa Siemens, que ya estuvo dispuesta a aportar mil millones de pesos en la reparación de estos equipos, llevándoselos a Alemania y enviándolos después de vuelta en buen estado. Yo creo que finalmente ese va a ser el camino. Yo creo que la empresa Siemens va a estar dispuesta a colaborar, sobre todo porque hasta hace cinco años atrás, en la página web de Siemens, aparecía la central hidroeléctrica. Es decir, para ellos esta obra es desde luego un orgullo. Y verla funcionando adecuadamente, yo creo que va a tener mucho sentido. Bueno, y desde la central hidroeléctrica de Chivilingo, comenzamos ya a despedir esta temporada 2 de Historia Patrimonio Viviente. En esta oportunidad, en este año, desde la comuna de Lota, donde conocimos un poquito más de su historia, también le mostramos las vivencias, lo que pasaba en las minas, por ejemplo, Chiflón del Diablo. También conocimos un poquito más de la historia de Isidora Goyenechía y la familia Cousiño, importante también en esta comuna. Aparte también conocimos de su arquitectura, tanto de Lota Alto, de Lota Bajo. Y del trabajo también que están realizando los vecinos aquí. Queremos agradecer, por supuesto, su sintonía y la compañía por parte de nosotros. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.